Muy emocionada ¿Qué está pasando aquí? Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Tengo que contarles que yo estoy muy muy feliz porque ya somos más de 100 suscriptores En verdad estoy muy feliz Quiero agradecerles a todos por que se han suscrito y por que me dejan su like y sus comentarios En serio, muchas 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 gracias Poco a poco vamos creciendo Sé que vamos a lograr muchas cosas más Es la primera vez que uso pestañas y que se me laven así con cachorra o así En serio, no me criticaron demasiado Voy a agarrar esta sombra Esta sombra en tono bajito Café bajito No vamos a evitar el proceso Yo esta la mojé poquito Y no lo vamos a medir, ¿vale? No lo ponemos aquí Y lo medimos aquí derecho Y luego que pase por enfrente de nuestro ojo Y luego aquí al final del ojo Ahorita lo borramos, ¿vale? Entonces Si un poco empapada No lo vamos a trazar con el mismo El mismo este Ay, me estoy yendo No, lo vamos a trazar con el mismo color de ¿Qué les dije? El café Café Cafécito Ok Este me lo voy a borrar Ahora vamos a mojar otra vez El pincelito Y vamos a agarrar color oscuro Y ahora sí Y ahora sí Nos lo vamos a rellenar Ahora yo uso este Gromón Es marca Bisú Es de alineador Pero yo a veces lo utilizo Para la ceja Que es algo distinto Así como que nada más Para que se vea más marcadito Aquí, ¿vale? Y aquí está así Súper marcadito Bonita Yo uso este corrector Con esta brochita Quitamos los excesos Y Me la limpio Súper bien Algo así Debe quedar Y así queda Ya como extra Me gusta Me gusta ponerle Este iluminador Que es de marca Italia Me lo pongo Súper Bonita Porque como tiene mucha Mucha ¿Cómo se dice? Pigmentación Pues nada más Me pongo Muy, muy, muy Bonita Ya después Ustedes Aquí van a poner Su base Y así Ya se quita menos El contorno Y así queda Hasta aquí el video de hoy Espero y les haya gustado Que le den like Que se suscriban Y que dejen un hermoso comentario Ahí abajo Gracias a todas las personas Que forman parte de esto Y en verdad Se los agradezco mucho Muchas gracias por tomarte El tiempo de ver este video Los quiero mucho Bye Les mando un beso Bye